Un mes y medio llevan los trabajadores de la obra Nuevo Horizonte sin recibir su sueldo. Esta construcción de viviendas de interés social pensada para las familias que resultaron damnificadas en la pasada ola invernal del año 2010-2011 quedaron paralizadas. Y como por si fuera poco, generando una serie de problemáticas, pues los obreros al exigir el pago decidieron saquear el almacén donde se guardan las herramientas con la intención de empeñar algunos objetos. Además de realizar una quema con el fin de llamar la atención de los entes responsables. Lo complicado de la situación es que no se tiene conocimiento claro de quién sería el mayor garante del incumplimiento, puesto que el Fondo de Adaptación, quien es el encargado de girar los recursos a la empresa Confandi, esta debe entregarlos al contratista y asimismo al subcontratista quien emplea el personal. El ingeniero firmó todo lo que hicieron, rompieron la puerta de la bodega donde sacan la herramienta, sacaron toda la herramienta y la sacaron afuera y entonces se le iban a llevar para venderla por chatarro o empeñarlas. La manifestación que hicieron ellos para la cuestión del pago, no más. Entonces ahí el ingeniero tuvo que firmar también unos videos y mandó para Cali. Pues como la gente, los ingenieros son de Cali, no son de aquí doradas, sino de afuera. Entonces ellos dijeron que la plata ya la desembolsó Confandi y la plata, no sé, dicen que no, que la plata está, pero que no se pago nada, no sé, quién sabe qué están haciendo con la plata. Alfanoticias intentó comunicarse con la señora María Fernanda, trabajadora de Confandi, buscando una explicación concreta de la situación. Sin embargo, nuestras llamadas nunca fueron contestadas. Justamente esta infraestructura, que lleva un 50% del trabajo realizado, ha presentado un sinfín de inconvenientes, por lo que según dan las estadísticas y los tiempos programados, las viviendas no podrán ser entregadas en las cláusulas establecidas, aquellas comprometidas y socializadas con la misma comunidad. Lo que pedimos es que paguen para todos, como para ellos como para nosotros, entonces para que no se vayan a esas medidas ellos, porque el martes subió la policía allá, entonces se le fueron todos los negros, los caleños, y hablaron con el policía que pagaran eso, entonces le dijeron, no, es que si se van a pagar los sueldos, con mucho gusto pagamos eso, o qué van a hacer ustedes, dijo los caleños. Entonces le dijeron, no, es que por qué la están haciendo la manifestación, entonces ellos dijeron que por la cuestión del pago, que nos lleven tantos meses de sueldo.